Lamentablemente hace como dos años me di cuenta que apareció un lunar en la parte superior de mi mano y no le di mayor trascendencia. Este fue creciendo, que es bueno, algo que es parte de la sintomatología, el ABCD, del vigilar, que esto no suceda. Lo dejé pasar aproximadamente por dos años, creció un poquito y yo lo debride, lo abrí. Entonces al abrirlo y quitar todo lo que yo consideraba que era un exceso, estimula su crecimiento. Y creció con rapidez, empezó a sangrar y a ser muy frágil la piel. Muy pequeño y de color café clarito. Cuando yo lo debride, ya estaba agultado, como si te hubieras machucado, parecía como sangre molida. Me ha pena decirlo, pero bueno, yo pensaba que era como un abscesillo o alguna cosa de ese tipo. Y bueno, me tomé el atrevimiento, lo cual no debía ser, de brigar. Aunque eso fue favorable, porque eso permitió darme cuenta que era algo más que un simple absceso, porque creció de manera impresionante. Cuando a uno la hice en cáncer, independientemente de los conocimientos o la preparación que tengas, pues es sinónimo de muerte. La doctora que me atendió, muy buena oncóloga, pero al mismo tiempo muy brusca para darle noticia. Entonces sí fue devastador. Emocionalmente me devastó. Tardé mucho tiempo, muchos meses en superar esta situación. Yo me imaginaba que iba a celebrar la cirugía y que ya no iba a seguir, que me iba a morir de inmediato. Otra cosa que ahorita puedo agradecer a Dios y a la ciencia es el hecho de que todavía no puedo mover. Estuve deprimida mucho tiempo. La vi, todo el tiempo lloraba, porque para mí fue muy fuerte, ¿no? Para mí fue muy fuerte. Afortunadamente llegué a conocer para vivir, a pesar de que yo tuve los datos de conocer para vivir, casi inmediato a enterarme que tenía cáncer. Dije, pues ya, ¿para qué no? Eso que las personas que tienen esperanza, porque pues a mí la doctora textual me dijo, es muy mal pronóstico, ¿no? El cáncer tiene un nivel 3, o sea, eso quiere decir que está bastante avanzado, se cuenta en la mitad, de acuerdo a una clasificación, porque hay muchas clasificaciones. Entonces se cuenta que es del 1 al 5 y yo estoy en la 3, pero estoy más allá que acá, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas afectó mucho mi estado de vida. Fue rápido el estudio, fue muy acertada en su clínica, te digo, vuelvo a repetirte lo que ella me dijo verbalmente después de la exploración, fue lo mismo que arrojó el resultado del PET. Ella ya había tomado los prequirúrgicos, entonces cuando yo llegué con ella, luego, luego me canalizó con el oncólogo quirúrgico y programaron esa misma semana mi cirugía. Eso fue en menos de un mes. Me canalizaron a mi institución en la cual soy derechohabiente y ya ahí decidieron que no, que era vigilancia únicamente, que la quimioterapia no era momento porque no había células a las cuales atacar, o sea, que el procedimiento quirúrgico ya se había hecho, igual no era candidata al radio. Regresé con la oncóloga de tratamiento inicial y ella me dijo, yo pienso que la quimioterapia era lo más aceptado, pero un tratamiento, otro u otro, son de la misma, este, el mismo beneficio, el pronóstico no cambia, pues lo que tienes que hacer es tú misma vigilar tu cuerpo, tú misma vigilar que si tienes una nueva mancha, o si alguno de los lunares que tienes cambia, entonces la simetría, los bordes, el color, el diámetro y la evolución. Y la vigilancia es cada cuatro meses, obviamente es placa torácica, este, y un perfil de laboratorio completo, conocer para vivir. Definitivo, o sea, yo tengo una pequeña de ocho años, otra niña de veinte años, con quien más me costó trabajo manejar la situación fue con mi pequeñito. Yo llamé a conocer para vivir de primera instancia, porque yo no sabía cómo manejarlo con mi hija. Ella estaba dándose cuenta de lo que pasaba, sin embargo nunca tuve el valor de decir, ¿sabes qué está pasando esto? Y aquí cuando llegué, trabajé con mi psicóloga Carmen Villalpando, de manera individual, trabajé con esto y ella me dice algo que me parece que es importante que sepamos todos, independientemente de que tengas alguna enfermedad como esta, que el cáncer, que el niño debe seguir el proceso, porque si te mueres, él no va a entender por qué. En cambio, si desde ahorita le dices, ¿sabes qué está pasando esto? Esto puede seguir y puede presentar consejos, pues él va contigo. Y a lo mejor sí va a tener impacto, pero no él mismo si de repente te desapareces y no sabe ni qué pasó. Y yo sufrí la quimioterapia, desde que me dijo la autora, bueno, ¿y qué sigues la quimio? Ya me imaginaba sin pelo, con todos los sistemas dañados, con todo lo que entré con mi quimio. Y no, no llegué a eso. Pues hoy he aprendido que debes vivir al día de hoy, porque no puedes sufrir por lo que ni siquiera sabes qué va a pasar. Como en mi caso, ¿no? Ya la quimio, ya la sentía aquí, ¿no? Yo me sentía calva y nunca hubo quimio. Yo creo que es importante que la gente no haga lo que yo hice, dejar pasar dos años cuando yo me di cuenta el cambio. No sé si fue exactamente cuando apareció. Pero así me di cuenta de que había un cambio en mi cuerpo. Y no le di el peso que merecía. Yo descarté toda posibilidad de que fuera otra cosa. Aún que la misma doctora me decía, bueno, ¿y que usted no es enfermera? Pues sí, pero antes que ser enfermera, soy Nidia. ¿Quién no está entendiendo? Pues sí, sí entiendo, pero no quiero entender. Una parte de mí dice, no. Y eso es independientemente de la profesión que tenga. Es que debemos cuidar nuestro cuerpo, que debemos estar pendiente del cambio. Y no dejar pasar el tiempo para esto. Y que hay maneras de prevenirlo. Que desafortunadamente ya nos acabamos la capa de azono que nos protegía de manera importante. Y que ahora todos los rayos solares, ultravioleta, nos llegan directo. Y que a veces los daños no se ven, pero ya existen. A veces parece que te sanó la piel, pero no es cierto. Entonces, todo este tipo de cosas debemos tenerlas presente. Como el hecho de que a veces es más dañino exponerte al sol una vez al año sin protección. Que estar todo el tiempo bajo el sol como la gente indígena. Que la protección solar debe ser cotidiana. De hecho, lo que me dice es que no debiéramos andar ya sin protección por la situación ambiental que se vive. Y bueno, que no se crea que la gente morena no puede tener cáncer. El cáncer no respeta ni género, ni edad, ni nada.